Música Estás todo el rato en una fantasía, en un sueño, si? Y ese sueño pues te angustia porque tienes expectativas que luego no se cumplen, verdad? Te proyectas, mañana o en 10 años más voy a hacer tal cosa o aspiro a tal y otra cosa Siempre en tu mente, en tu mente creas una vida, si? Y luego tienes otra vida en la verdadera, si? Y entonces como tu vida pensada no se corresponde con la vida verdadera Entonces genera frustración, no? Y me voy llenando de esas neurotoxinas, emociones y pensamientos que me reprimen, no? Entonces de nuevo, como vivo de manera inconsciente, mi respiración es inconsciente Es decir, precisamente la función que me ayuda a desintoxicarme Pues funciona pero en estándares muy bajos, muy mínimos Decíamos ayer, un octavo de nuestra capacidad apenas usamos en la respiración Por lo tanto significa que apenas un octavo de nuestras células se limpian O sea, imagínate una célula, solo limpiamos un octavo Siete partes quedan sucias, si? Quedan con neurotoxinas, no? Por eso es tan difícil cambiar Porque yo me puedo dar cuenta, ok, ahora voy a ser más consciente con mi cuerpo, por ejemplo Y voy a cambiar y me voy a alimentar mejor, voy a descansar mejor, etc Y trato de hacer el cambio, me resulta un día, me resulta dos días Pero ya al tercer o cuarto, ya vuelvo al hábito, si? ¿Por qué vuelves al hábito? Porque tu cuerpo se volvió adicto, si? A esas neurotoxinas Esas neurotoxinas que, este, cuando vas pasando, por ejemplo Sigamos con el tema del cuerpo, no? Cuando vas pasando por la calle y ves así unas sabritas Y, ay, quiero sabritas Y tu sabes que te van a hacer mal las sabritas Que ya decidiste alimentarte de manera sana, verdad? Pero, ¿sabes qué? Pero ahí se activa un folder, una carpeta, si? De emociones reprimidas, asociadas al estímulo de comerse esas sabritas Porque cuando te comiste una sabritas, a lo mejor eres una niña Te sentiste muy bien, no? Comiéndote esas sabritas Y entonces ya tienes 50 años Y todavía quieres satisfacer a esa niña, no? Que se sintió muy bien comiéndose unas sabritas, no? Entonces, hay adicciones Nosotros tenemos adicciones, si? Específicamente a ciertos estados mentales y emocionales Y entonces, literalmente, nos volvimos adictos a esas neurotoxinas Nuestros cuerpos secretan determinadas neurotoxinas En relación a esos patrones de conducta emocionales y mentales Y entonces, de alguna manera, como que necesitamos, si? Caer en esos patrones de conducta Que ya sabemos que no nos sirven, no? Por ejemplo, el patrón del victimismo, no? Entonces, te das cuenta de, ay, pobre de mí Y yo siempre, la pobrecita, y dices, no, yo no puedo seguir viviendo de esta manera, verdad? Pero, inconscientemente Te atrae situaciones a tu vida Por ejemplo, una nueva pareja, no? Que precisamente te ayuda, no? A que te sientas víctima con esa persona, no? Y tú dices, bueno, y por qué? Si yo quería huir de esta situación Yo ya no quería más sentirme víctima Y mi nueva pareja me hace sentir víctima Y más encima, culpas a tu nueva pareja, no? No, lo que pasa allí es que, inconscientemente, si? Necesitas esa neurotoxina que secreta tu cuerpo Cada vez que vuelve el personaje del pobre de mí Del victimismo, ya? Y entonces vas, de alguna manera, satisfaciendo esa adicción, no? Entonces, ¿cómo nos quitamos esa adicción? En el fondo, ¿cómo me quito la adicción al yo? ¿Cómo me quito la adicción a ese personaje falso? Si? Y entonces, la respiración consciente es clara Por eso que toda la primera parte de esta técnica Tiene que ver con respiración, con hiperventilación, ya? Es decir, traemos mucho más oxígeno De lo que hasta ahora estamos acostumbrados A nuestras células para generar rápidamente una limpieza Y a partir de esa limpieza, si? Entonces, tenemos la posibilidad de acceder a un estado de conciencia Más allá de estos patrones de pensamientos, no? Y entonces decimos, podemos tener un estado de conciencia no ordinario, no? Otro estado de conciencia, ¿vale? A partir del cual, mis adicciones mentales y emocionales, mis creencias, mis pensamientos, mis ideologías Dejan de ser un filtro, ¿sí? Y entonces tengo la posibilidad de captar un rango mayor de verdad, ¿sí? Y entonces, al captar un rango mayor de verdad, puedo ver mi propia falsedad, ¿sí? Puedo ver mi propio autoengaño Y por eso que no nos gusta madurar No nos gusta crecer, no nos gusta cambiar, ¿sí? Porque es reconocer el autoengaño, ¿no? Es reconocer que, aunque luciste con la mejor de las intenciones Pues igual, igual estabas en un error ¡Gracias!